Bueno, yo quiero hablar sobre la elección en Estados Unidos. Yo insisto que esa elección es más importante que la que sostuvimos en México el 2 de junio. ¿Por qué? Porque se trata de elegir, y lo repito, al hombre más poderoso, políticamente hablando, del planeta Tierra. Al hombre o la mujer, ahora hay que decirlo, más poderosa o poderoso del planeta Tierra en el ámbito militar. Estados Unidos gasta cada año en sus fuerzas armadas, en armamento y en todo esto, más que los nueve países que le siguen juntos. O sea, tú juntas lo que gana, lo que gasta China, lo que gasta la India, lo que gasta Rusia, lo que gasta Francia, lo que gastan todos los nueve países que más gastan, sumas todo lo que ellos gastan y no le llegan a lo que gasta Estados Unidos. Ese es el poderío. Y obviamente somos sus vecinos, tal vez si viéramos al otro lado del mundo nos interesaría menos, pero dependemos, por más que el presidente salga con sus conceptos medievales de la soberanía nacional, no hay país soberano, no lo hay. Ni Estados Unidos es soberano. Los gringos para tomar café depende del café que importan de medio planeta Tierra. Para tomar café, los gringos son soberanos. México es soberano, no. Estamos importando gasolinas, a pesar que somos un país productor de... 72% nomás. Importamos frijolitos. El otro día leí el dato. Es un dato que nunca ha variado mucho. Más o menos la mitad de los frijolitos que te comes. Oye, ¿y el maíz? El maíz también importamos. O sea, esto de la autosciencia es un mito. Era un discurso que se usó cuando este país tenía 20, 30 millones de habitantes. O sea, hace 100 millones de habitantes es para que ya lo cambien nuestros gobernantes. Pero en fin, entonces por eso es muy importante para mí y creo que debe ser para todos la elección de noviembre entrante. Y estamos viendo algo muy interesante desde que Joe Biden se retiró de la contienda. Recordemos que a finales de julio participó en una... Desafortunada. En un disque de debate porque la verdad el pobre estaba perdido en el espacio. Después para demostrar que él estaba muy bien dio varias conferencias, varias entrevistas a medios y se le veía nada bien. Hacían preguntas, como que se le iba mucho la onda, ¿no? Entonces, pues, hubo mucha presión para que declinara ser el candidato y declinó a favor de la vicepresidenta Kavala Harris. Las encuestas en julio, cuando Biden tober era el candidato, yo tengo un sitio en internet que se llama 270 to win, 270 to win, para ganar.com, que incluye encuestas de encuestas. O sea, toman todas las encuestas, las ponderan y dicen quién va arriba, quién va abajo, así como lo hicimos en el ejercicio aquí, durante meses aquí en este programa. En julio, de los nueve estados pendulares, porque ahora todo el mundo está hablando que son seis estados, ¿no? Son nueve estados que pueden irse por los republicanos o los demócratas. No son tan definidos como otros estados. Por ejemplo, California siempre va a ser demócrata. Florida, antes era demócrata, ahora cada vez es más republicano. Texas, indiscutiblemente republicano. Bien, pero hay ciertos estados que no se definen los votantes y en un año pueden votar democráticos o republicanos. Estos nueve estados son Arizona, Carolina del Norte, Florida, Georgia, Michigan, Nevada, Ohio, Pensilvania y Wisconsin. El 25 de julio, en estas encuestas de encuestas, Biden aventajaba a Trump por .4 puntos porcentuales. Nada. Ahora, Harris lo aventaja por 1.6 puntos. Cuadruplicó la ventaja. Claro, si tomamos en cuenta que todas estas encuestas tienen un margen de error de entre más menos 3% a más menos 4%, están empatados. Pero aquí lo interesante es ver esto. En Arizona, Trump tenía una ventaja de 4.6 puntos. Hoy su ventaja es de .2 puntos. En Carolina del Norte tiene una ventaja Trump de 4.5 puntos. Hoy es de 2.2. En Florida tenía una ventaja de 6.3 puntos. Hoy es de 6.2. Estamos hablando de un estado muy republicano. En Georgia tenía una ventaja de 4 puntos. Hoy su ventaja es de .8 puntos. En Michigan tiene una ventaja de .6. Hoy Harris tiene la ventaja de 2.2. En Nevada tenía una ventaja de .5. Hoy su ventaja es de .4. En Ohio tenía una ventaja de 7.5. Hoy su ventaja es de 10 puntos. ¿Por qué? Porque Vance, su candidato a vicepresidente, es de Ohio. Es de allá. En Pennsylvania la ventaja de Trump era de 2.2 puntos. Ahora Harris tiene la ventaja de 1 punto. Y en Wisconsin Trump tenía una ventaja de 1 punto. Ahora Harris lo tiene de 3.2 puntos. Se volteó. Entonces aquí estamos viendo algo muy interesante. Si tú analizas todos estos votos y dices, a ver, recordemos que en Estados Unidos la elección es por votos electorales. Cada estado aporta una diferente cantidad de votos electorales según la población de ese estado. El colegio electoral. El famoso colegio electoral. ¿Por qué lo crearon? Bueno, por sus circunstancias allá en el siglo XVIII. Entonces Trump ahorita, de acuerdo a estas encuestas de encuestas, lidera en Arizona, Carolina del Norte, Florida, Georgia, Nevada y Ohio. Tiene 96 votos electorales. Entonces, Harris lidera en Michigan, Pennsylvania y Wisconsin. Tiene 44 votos electorales. Pero, pero, si consideramos que están en virtual empate técnico en la mayoría de los estados porque hay famoso margen de error, pues estás viendo que realmente no van, no van, no van, no van. Hoy, si quitas todos estos estados que todavía están empatados, Trump únicamente tiene 47 votos electorales y la señora Harris, pues tiene un poquito menos. Aquí lo tengo. Ah, no, ella tiene 30 y Trump 17. Se volteó la, se volteó la tortilla. Ahora, ¿qué sucede? Claro, tú ves las campañas, Harris alegre, baila y Trump siempre tiene cara de que se le atoró un gas, ¿no? Por decirlo en términos no coloquiales. Tiene cara de que está indigestado. Es un tipo, cada día me convenzo más, sin ser psiquiatra, que sí es un tipo afectado de sus facultades mentales. Su capacidad de mentira, el otro día en una conferencia de prensa que duró un par de horas, pronunció 162 mentiras. ¿Con Elon Musk? No, en su conferencia de prensa, ahí en su mansión en Florida, que es, se cree rey porque está lleno de dorado. O sea, es bien maco el señor, la verdad, no tiene buen gusto. Pues es hijo de un burdelero, no hay que olvidar eso, ¿no? Él aprendió de un papá que aprendió de un burdelero, que ese era el abuelo de Trump. En fin, no hay que echarle a los hijos y a los nietos las culpas, pero parece que él sí aprendió. Entonces, lo que estamos viendo es que Harris está avanzando en estos nueve estados pendulares. Todo esto es muy importante, ¿por qué? Porque hay que tomar en cuenta que si Trump gana, va a adoptar él una postura más dura en migración, mucho más dura. Amenazado con deportar a millones de personas y aún las va a deportar a México, que de por sí no estamos en la bonanza económica. Va a renegociar el T-MEC y lo va a usar como un instrumento de presión para que el gobierno de Claudia Sheinbaum se doble. Ya amenazado con una intervención militar contra los narcotraficantes de México, ya sea enviando estos misiles de crucero o hasta tropas. Nada agradable. Si Harris gana, podemos asegurar que va a haber un enfoque más diplomático en la relación de los dos países. Ella va a ponerle trabas a la renegociación del T-MEC porque ella dice que se tienen que defender los derechos laborales de los trabajadores mexicanos y el medio ambiente mexicano. Por eso ella no votó a favor del T-MEC cuando era senadora. Ella cree más en una cooperación bilateral contra el narcotráfico, no estar mandando soldados y bombas. Y obviamente va a ser presionada a que se ponga más dura con el asunto fronterizo. Pero como la quieras ver, nos conviene más que gane la mujer esta, que gane el mentecato aquel. Oye, el comentario ese de las carreras de caballos, caballo que alcanza gana. Pues ojalá, ojalá. Yo creo que es muy factible que lo logre. Y la otra cosa es que su campaña va en franco ascenso. Es increíble. O sea, lo que ha recaudado en términos económicos, creo que no lo había logrado nadie en un plazo tan corto. Y los mismos lugares donde Trump realizó mítines, que no los llenó. Ella los llenó, ahí están las fotos. Ella está llenando lugares que Trump no ha podido llenar. En fin, recuerden, esta elección en Estados Unidos es fundamental para nosotros. Mensajes.